Santiago Jiménez en muy poco tiempo se convirtió en uno de los referentes y más queridos por el Feyenoord. El delantero mexicano llegó procedente del Cruz Azul y en su primera aventura por Europa, arribó a este equipo de la Liga de Países Bajos, donde sus goles le han dado la oportunidad de crecer, tanto que a la par se ha puesto como uno de los importantes también para la selección mexicana. En entrevista con ESPN, el apodado Bebote explicó que por ahora sus planes están con el cuadro de Rotterdam, pero entiende que no puede prometer porque nadie sabe lo que pasará en el fútbol. Estoy enfocado aquí, en el Feyenoord, tengo muchos objetivos y el primero es defender el título, este equipo es bueno y tenemos grandes jugadores, así lo sentenció el excanterano de la máquina. Gracias por ver el video.